hola hola cómo les va un gusto saludarlos una semana más aquí en el pad y tv realmente muy contento nuevamente de estar con ustedes por sobre todo lo que pasó este fin de semana en el gran premio de brasil realmente hubieron cosas muy interesantes temas de la carrera sprint temas de la clasificación verdad temas de en el short out todo lo que fue el gane de max berstappen nuevamente toda la obra de arte que pasó al final de la competencia entre el checo pérez y fernando alonso uno de los temas interesantes fue el día viernes con respecto al tema climatológico que se presentó en la clasificación no no se esperaba realmente que el clima estuviera de esta forma pero al final lo que pasó fue que se hizo de noche realmente se hizo de noche y al final en no no se pudo continuar con la clasificación de del día viernes para la carrera del domingo entonces se suspendió y la pole position la la ganó max berstappen y algo muy interesante verdad porque los pilotos decían que se volvió de noche en minutos entonces fue increíble en la transmisión verdad todo lo que se vivió a nivel de lluvia a nivel de tormenta eléctrica a nivel de de esa gran nube verdad que cubrió todo todo el autódromo y fue algo totalmente impresionante hubieron vídeos donde los vientos fueron muy fuertes y literalmente destechaban parte del paddock verdad y todo lo sucedido del día el día viernes con respecto al día sábado verdad se realizó lo que es la parte del shout out en la cual la pole position la tuvo lando norris muy bien verdad el protagonismo de lando verdad de en todo lo que es mclaren se lo merece realmente han 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 hecho un buen final de temporada verdad un final de año muy bueno la parte mclaren tanto de lando norris como la parte de de oscar piastri y es es algo muy favor favorable verdad porque eso quiere decir de que podemos esperar para este 2000 24 una competencia más limpia verdad contra red bull por parte del equipo mclaren para el día sábado verdad ya al finalizar la carrera sprint nuevamente gana max berstappen verdad en segundo lugar quedó lando norris y en tercer lugar quedó checo pérez nuevamente max probando el por qué es el campeón mundial actual verdad y realmente porque su dominio total por sobre todos los demás pilotos algo muy muy bueno realmente todo lo que ha hecho este piloto para este 2023 vamos a esperar a ver si este dominio continúa para el 2024 y si alguien va a poder parar a supermax verdad y a red bull para el bueno otro tema verdad que vamos a conversar fue lo que pasó el incidente entre ocón y fernando alonso en el cual ocón impacta el monoplaza de de fernando alonso y él lo que dice es que fue culpa de fernando alonso entonces en los vídeos verdad que hemos visto se nota donde ocón literalmente pierde el control del monoplaza verdad e impacta el monoplaza de fernando alonso y lo que hace después es echarle la culpa a fernando alonso verdad cuando ya él impacta la valla de protección pero fernando alonso no tuvo culpa alguna con respecto a este tema para el día domingo max berstappen iniciaba con la pol en la carrera ya principal del día domingo en brasil la cual finalizó ganándola nuevamente en segundo lugar quedó lando norris haciendo nuevamente verdad un gran papel para mclaren y un gran papel para este joven piloto en tercer lugar quedó fernando alonso después de una batalla impresionante verdad literalmente una obra de arte lo que se vivió al final de la carrera entre fernando alonso y checo pérez en la cual hubo una una obra de arte verdad en todo lo que es defensa y ataque parte de los dos pilotos hasta que al final fernando alonso se quedó con el tercer lugar y el podio para este día domingo como lo comentábamos gane número 17 de max berstappen para este año 2023 impresionante todo lo que ha hecho lo que ha hecho max verdad porque al final si vemos los números de todos los ganas que ha tenido max la distancia en segundos contra el segundo lugar ha sido mucho él se volvió un solitario una punta al punto que cuando las transmisiones de la carrera ya ni siquiera lo enfocan a él verdad sino que buscan otras otras batallas en el transcurso de la carrera pero él se volvió un piloto solitario en la punta de cada gran premio vamos a esperar a ver cómo le va en el próximo premio a miami verdad y en el cierre verdad del del de este 2023 en abu dhabi nuevamente conversamos por lo del tema del podio de fernando alonso se lo merece un piloto de mucha experiencia realmente el día domingo dio una clase magistral verdad junto con checo pérez de lo que es fórmula 1 algo que no se veía desde hace mucho tiempo y que puso a todos los fanáticos de la fórmula 1 con alegría con los perros de punta verdad de gritos y todo verdad sobre esta batalla que se presentó el día domingo el ando norris fue votado como piloto del día se lo merece hizo un un trabajo muy bueno realmente un trabajo muy bueno y y maclaren de nuevo aparte de estar en el podio realmente teniendo al piloto del día vamos a conversar con respecto a la batalla que se se dio al final verdad entre entre fernando alonso y checo pérez como lo comentábamos hace poco fue una batalla magistral una obra de arte a nivel de fórmula 1 realmente ver ese esa defensa y ataque entre los dos pilotos en todo momento buscando el el hueco verdad o el espacio verdad para poder ganarle la posición al otro verdad todo el tema de manejo del DRS verdad entonces como se los comento algo que hizo que que todos los fanáticos de la fórmula 1 se levantaran de sus asientos porque esto fue algo totalmente impresionante hasta el último segundo verdad como vemos aquí en en esta imagen verdad fue muy muy poco la distancia para que fernando alonso se quedara con ese tercer lugar verdad y checo pérez se quedara con el cuarto lugar que al final le ayudó mucho por lo menos en la batalla que está teniendo en el segundo lugar contra lewitt hamilton verdad que que no sumó tanto punto como para poder poner en en peligro el campeonato de checo pérez que vamos a vamos a verlo dentro de poco la alegría verdad de fernando alonso y de todos los fanáticos de aston martin verdad porque de nuevo se encuentra o de nuevo en un podio lo que conversábamos hace poco con respecto a lo del mundial de pilotos max no hay nada que hablar está en otro en otro nivel está en otro universo ya él él realmente ya está en otra categoría de pilotos verdad donde no no tiene un piloto verdad en este momento que que le pueda o realmente no sé digamos si estar codo a codo con él verdad pero pero vamos a ver en este 2024 verdad ya este 2023 está finalizando ya él es campeón vamos a ver en el 2024 cómo le va a ir a super max lo que es la parte del subcampeonato verdad lo el segundo lugar con checo pérez quedó en 258 puntos versus 226 de lewitt hamilton la distancia la por lo menos la estiró un poco a nivel de puntos a la falta de dos de dos carreras verdad para este 2023 lo que la parte de miami lo que la parte de abu dhabi vamos a darle seguimiento para ver si si checo puede mantener este segundo lugar verdad y si se puede hacer del subcampeonato verdad y ver qué va a pasar qué va a pasar en estas dos fechas que vienen con lo que es la tabla de posiciones del mundial de constructores vemos la parte apabullante de red bull verdad en comparación con los demás con los demás equipos verdad que es increíble la distancia a nivel de puntos vamos a ver como les comento qué va a pasar en este 2024 si los demás equipos se van a preparar para para poder dar esa batalla a red bull y esperemos que así sea verdad para que sea un un 2024 diferente por lo menos a lo que se ha vivido lo que se ha vivido en en este año los invitamos a nuestras redes sociales tanto el padre y tv como de mi parte en instagram me pueden seguir como f1 punto anthony ciles este programa es para ustedes realmente que este programa está hecho para que ustedes puedan seguir todo lo que es fórmula 1 ustedes pueden enviarnos los mensajes ya sea a la red social del pad y tv o a mi red de instagram y con gusto nosotros vamos a estar viendo todos los mensajes y todos los temas todas las consultas todo lo que ustedes desean saber de fórmula 1 no lo pueden hacer por saber por medio de ahí y nosotros con todo gusto vamos a estar dándole seguimiento a los a los mensajes nuevamente de mi parte un placer estar una semana más con ustedes aquí en el pad y tv como les comento este programa es para ustedes para todos todos los fanáticos de la fórmula 1 y los espero ver esta semana para poder conversar sobre la previa del gran premio de miami que va a ser algo totalmente nuevo verdad todo mundo tiene la expectativa con respecto a este premio que es un premio callejero y esperamos que se vengan cosas muy interesantes para este gran premio nuevamente despedirme de costa rica un gusto saludarlos verdad y entonces todo lo que gusten escribirnos verdad todo lo que gustan saber sobre fórmula 1 no lo pueden hacer saber y con gusto nosotros vamos a estar este contestándoles un gusto saludarlos nuevamente me despido ustedes nuevamente y desde costa rica antony siles hasta luego no